Hola, bienvenidas y bienvenidos a Android 5x1. Hoy traigo al Samsung Galaxy A5 de 2016 en color champagne, en color dorado y es lo que se denomina ahora mismo la gama media premium dentro de la familia Galaxy de Samsung, del fabricante surcoreano, pero es tan bueno como parece y por el precio que tiene, vamos con la intro y comenzamos. Lo primero que vamos a tratar obviamente es el tema estético, 144,8 mm de alto x 71 de ancho y 7,3 mm de grosor tan solo, con un peso total de 155 gramos en un cuerpo de cristal y aluminio que se ensucia obviamente bastante, pero que le confiere un apartado estético con un muy buen acabado y una sensación en la mano totalmente premium. Parte izquierda, botones diferenciados, algo que yo personalmente agradezco. Parte superior con un único elemento, un micrófono para la cancelación de ruido. Parte derecha para el botón de bloqueo en una muy correcta posición y un slot para una nano SIM y una micro SD de hasta 128 GB, bueno y así ampliaríamos la memoria de 16 que viene de forma nativa. Parte inferior para el micrófono, el micro USB, el altavoz y el jet de 3,5 mm para los auriculares. En su parte trasera, cámara de 13 megapíxeles y una apertura f partido 1.9 con estabilizador óptico y grabación 1080 a 30 frames por segundo. Ya sabéis que tenéis una galería de Flickr en la descripción para poder comprobar por vosotros mismos si es o no una buena opción para la movilografía. Flash LED, logo de Samsung y las correspondientes certificaciones. Vamos a la parte delantera donde nos encontramos un altavoz con los diferentes sensores de luz y proximidad que bueno, no los vais a poder apreciar y cámara delantera de 5 megapíxeles también con apertura f partido 1.9 que da unos más que aceptables resultados. En la galería pues tenéis estos ejemplos y el logo de Samsung, que no falte. Botón principal que hace las veces de lector de huellas para apagos móviles o desbloqueo de pantalla. Os digo una cosa, para la gama de precio en la que estamos funciona un poquitín lento, pero bueno, no he tenido ningún tipo de problema con él y reconoce la huella la mayoría de veces bastante bien. Y los típicos botones hápticos de retorno y multitarea. Y el frontal está presidido por una pantalla Super AMOLED de 5 con 2 pulgadas y resolución Full HD que se ve genial, más que genial, salvo que no te gusten los colores algo saturados, que por cierto, esto se puede modificar fácilmente en los ajustes de pantalla, te va a parecer una pantalla fantástica. Como no, el terminal viene con TouchWid que corre sobre Android 5.1.1 Lollipop, aunque está en camino la esperada actualización a la 6.01 Marshmallow. Y si ya has probado un Samsung a nivel de software, no encontrarás nada novedoso al menos a simple vista. Así que vamos a jugar y a comprobar que también o no se mueve este Samsung Galaxy A5 de 2016. En el modelo europeo, encontramos un procesador Exynos 7580 Octa de 8 núcleos, Cortex A53 a 1.6 GHz, acompañados de una GPU o procesador gráfico Mali T720 MP2 y 2 GB de memoria RAM LPDDR3. He apreciado alguna caída de la tasa de frames en juegos muy, muy, muy exigentes con todo al tope. Pero bueno, esto es algo lógico si no tenemos un auténtico gama alta. Tenemos una batería de 2900 mAh con carga rápida, pero sin carga inalámbrica, que me ha dado unos resultados excelentes y la verdad es que me han sorprendido. Bueno, sí, un Samsung sorprendiendo en cuanto a términos de batería. Sé que es una cosa extraña, pero la verdad me ha durado en torno a las 6-6 horas y media de pantalla con un uso normalito, cuando ya le metes muchísima caña, creo que hay pocos teléfonos que pasen de las 4-4 horas y media de pantalla. Con un uso normal, haciendo periscopes y tal, he llegado incluso a las 6 horas y media de pantalla, lo cual está bastante bien. Y me parece que dentro de la gama media es uno de los exponentes en cuanto a autonomía. Sí que es verdad que bueno, hay terminales que te ofrecen algo similar a un precio inferior, pero bueno, que sepáis que no os va a dejar tirados en casi ningún caso. Así que ahora pasamos a la otra mitad del vídeo. Puntos negativos, puntos positivos. ¿Que no lleves sensor infrarrojo? Bueno, realmente lo utilizas alguna vez en plan, para hacer la gracia de apagarle la pantalla a alguien. Yo al menos en mi caso el infrarrojo no es algo vital, luego, tampoco tiene carga inalámbrica. Bueno, ¿es algo que utilizo en mi Samsung Galaxy S7? Sí, ¿podría vivir sin ello? He vivido toda la vida sin ello. Pero por favor, no tener un LED de notificaciones. ¿A quién le cabe en la cabeza que un terminal que vale unos 400€ en la página oficial no incluya un LED de notificaciones? O sea, a mí no me cabe en la cabeza. De hecho, cuando lo empecé a utilizar, yo dije, pues habrá que configurar algo y demás. No, me puse a investigar, a indagar y es que no tiene LED de notificaciones. Y esto es algo que me parece un fallo garrafal por parte de Samsung en no incluir un LED de notificaciones, porque es que si de algo podemos presumir en Android, aparte de otras muchas cosas geniales y fantásticas, es de tener un LED de notificaciones. Algo que viene genial para saber cuándo tienes la batería baja, incluso cuando es un LED al cual le puedes personalizar el color, que puedes tener un montón, una gama de colores muy grande, personalizar el tema de que cada notificación de cada aplicación te llegue de un color u de otro. Es decir, Telegram azul, WhatsApp verde, Facebook amarillo, cosas así. Pues no tenemos LED de notificaciones, así que me parece algo muy, muy malo e incluso puede ser que alguien se decante por otro dispositivo por no incorporar esto. Y lo que os comentaba del precio, es el otro punto negativo. ¿Realmente este terminal puede costar 400, 420 euros en la página oficial de Samsung? Sinceramente creo que no. Me parece que se han excedido en el tema del precio, me parece que hay terminales, incluso alguno que no viene de China, o sea, fabricantes tradicionales que te ofrecen unas características, no voy a dar nombres obviamente, unas características bastante similares y en algunas características incluso un poco superiores, por un precio menor. Así que, bueno, el terminal acaba de salir, todos sabemos que Samsung lo bueno que tiene es que van bajando más o menos a un buen ritmo de precio, pero ya de salida, que el terminal cueste 400, 420 dólares, euros, creo que eso es un error, pero bueno, irá bajando y probablemente en dos, tres meses se convierta en una compra bastante, bastante buena y muy a tener en cuenta. Algo bueno, la pantalla. No os voy a poder enseñar la pantalla en exteriores en su máximo esplendor, porque estamos teniendo unos días un poco, bastante lluviosos en Madrid, pero bueno, os digo que la pantalla es genial, de hecho, por este rango de precios sí que puedes tener opciones con pantallas mayores, menores, pero mejores en cuanto a calibración. Es bastante complicado. Yo destacaría de este teléfono, en cuanto a la pantalla, tres características. Una, que tiene un tamaño perfecto, 5,2 pulgadas, creo que es el tamaño clavado, ni 4,7, ni 5,5, 5,2 es el tamaño, para mí, perfecto. Luego, el tema de la calibración de colores, esto siempre se puede modificar, incluso con alguna aplicación externa y tal. Dentro de los mismos TouchWay te permite modificar algunos parámetros, no puedes hacer grandes milagros, pero sí que es verdad que si no te gustan los colores muy saturados, puedes tocar algún parámetro para que se adapte mejor a tus gustos, por no hablar de la eficiencia energética de los paneles Super AMOLED. A mí me parece una pantalla muy buena. El último punto que me gustaría destacar es el brillo mínimo, y es algo que normalmente en las reviews no se suele tener muy en cuenta, de hecho, yo normalmente tampoco lo digo, pero me ha sorprendido mucho porque hay dispositivos que cuando les pones el brillo al mínimo, por la noche, te sigue incluso molestando. Yo es que tengo unos ojos bastante delicados, entonces aprecio mucho que haya dispositivos que el brillo mínimo va a dar redundancia tan mínimo. Y, por supuesto, el tema de la autonomía. Juegos, Periscope, YouTube, redes sociales, muchas redes sociales, correos electrónicos a Tutiplen, y me he aguantado sin ningún tipo de problema. Lo he estado usando como teléfono personal, dejando a un lado el dispositivo. 5 días, luego, a partir de esos 5 días, he ido haciendo una serie de pruebas. No ha habido un día en el que haya llegado al final de la jornada con menos de un 20% de batería. Buena autonomía y una pantalla bastante, bastante buena. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si todavía no lo has hecho o si acabas de llegar al canal de primeras. Recordad que subimos 5 vídeos semanales, como poco, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Android 5x1, porque soy GitaGafas y prometo hacerlo.